Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes, a quienes nos acompañan. Saludo con mucho afecto a las secretarias de Estado, mis compañeras de gabinete en esta conferencia de prensa. Saludo también a las titulares de los organismos desconcentrados y descentralizados, a las subsecretarias, por supuesto, que están aquí presentes. A los medios de comunicación, muchísimas, muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Quiero antes que nada decirles que hay una pregunta que siempre está flotando en el aire y esta pregunta se refiere a la posición de nuestro presidente de la República en relación, así es un hombre que entiende el feminismo y que además apoya a las mujeres. Para muestra, basta un botón. Aquí está un gabinete paritario por primera vez en la historia de nuestro país. Gracias. Aquí estamos todas juntas. Nunca, nunca antes, nunca antes, nunca antes habíamos tenido esta conformación e integración de un gabinete. Esta conferencia de prensa tiene dos objetivos. Por un lado, reconocer el llamado a las acciones que han hecho una diversidad de mujeres y organizaciones en nuestro país, que están convocando a una cadena feminista el día 7 de marzo, a una marcha pacífica el día 8 de marzo y a un paro de actividades de mujeres para el lunes 9 de marzo. La movilización de mujeres en México y en el mundo es oportuna y es necesaria, y es oportuna y es necesaria para avanzar en nuestros derechos y en nuestras libertades, para superar las nefastas prácticas, prácticas patriarcales y para que la solidaridad y empatía de las mujeres con las mujeres, para las mujeres y el respaldo de los hombres a estas causas se potencialice, se potencie. Para que las exigencias de las mujeres al gobierno y a las instituciones de justicia sean atendidas, para combatir y acabar con las violencias contra las mujeres y se respeten integralmente nuestros derechos. Sabemos que la apatía, la omisión y la enajenación frente al dolor y las tragedias acaban por la cohesión social. Nosotros queremos un México vivo y las legítimas manifestaciones de las mujeres son importantes porque las hacen protagonistas de esta transformación. Nosotros queremos que las dinámicas opresivas en las aulas escolares se extingan, que las prácticas de discriminación en los espacios laborales se modifiquen. Y también que las intenciones de acosar laboral o sexualmente a las mujeres o despedirlas por la condición de embarazo se terminen. Que las tradiciones familiares de sumisión y de subordinación contra las mujeres sean cuestionadas y se transformen en espacios democráticos. Y que las conductas machistas cotidianas sean consideradas prácticas indeseables porque estas justifican y propician las violencias en contra de las mujeres. Consideramos que las movilizaciones tienen efectos positivos porque son y somos miles de mujeres que nos hemos pronunciado contra estas violencias. Este fin de semana y el próximo lunes, mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, y que son fruto de luchas previas y son la nueva semilla para dejar atrás de una vez por todas las experiencias opresivas para las niñas y las jóvenes de nuestra y de la siguiente generación. Queremos decirles de nuevo a las mujeres de México que desde el gobierno de México estaremos escuchando sus demandas, poniendo atención a sus reclamos, pero que también estamos trabajando día a día para contar con las mejores políticas y acciones para darles respuesta. Desde el gobierno de México respetamos y garantizamos el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y de la libertad de manifestación. Hacemos un llamado para que todas las manifestaciones y eventos que tengan lugar con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer se realicen con paz y civilidad. Y estaremos atentas para que las policías de todo el país respeten irrestrictamente el derecho de la manifestación y salvaguarden a quienes en ellas participen. El segundo objetivo de esta conferencia de prensa consiste en dar cuenta de las acciones que ya está implementando y que ha implementado y seguirá implementando el gobierno de México para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación y hacer frente a las violencias que viven las mujeres diariamente. Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación. Sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar. Y para ello el Gabinete de Hombres y Mujeres, liderado por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, trabaja para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades específicas y atiendan y den respuesta a las necesidades específicas de todas las mujeres mexicanas. Como lo anunciamos hace algunas semanas, seguimos trabajando de forma coordinada todas las secretarías de Estado y los órganos desconcentrados y descentralizados con el fin de brindar una respuesta eficaz a las demandas de los diversos colectivos de mujeres, de los grupos feministas y de las mujeres y las niñas que demandan acciones inmediatas del gobierno para garantizar sus derechos. Y el día de hoy estamos aquí, mujeres, servidoras públicas, para dar cuenta a la ciudadanía de las acciones, de las estrategias y de las políticas que se implementan para reducir las brechas que impiden la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la diversidad de los espacios de vida, y también para dar una respuesta a erradicar y prevenir las violencias que sufren nuestras mujeres. Sin más, yo quisiera darle la palabra a Nadine para que atienda este llamado a la conferencia de prensa y dé cuenta de lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de las Mujeres. Muchísimas gracias, secretaria, secretarias, colegas, medios de comunicación. Las mujeres no son una agenda, son más de la mitad de México. Merecen, por derecho propio, contar en las decisiones más importantes, ser consideradas específicamente en los grandes proyectos de gobierno, en el presupuesto central, porque una política nacional de igualdad no puede financiarse con acciones afirmativas. Merece que se les garantice el derecho a la vida libre y segura, el acceso a la justicia con perspectiva de género, que se les considere ciudadanas de primera todo el tiempo y no sólo en el momento de ejercer el derecho al voto, porque la ciudadanía es mucho más que eso. Las listas de inequidades, de injusticias, de violencias y de fallas del sistema hacia ellas es tan antigua, extensa y ha sido tan difundida y expuesta en las últimas semanas que no voy a repetirla. Son tiempos de hechos y no de palabras. Estamos empeñadas y ocupadas en dar resultados para cambiar las relaciones de opresión, explotación, en particular las desigualdades económicas, que son las que más vulneran a los grupos históricamente discriminados y en particular a las mujeres y especialmente a las mujeres indígenas. En este gobierno trabajamos todos los días coordinando, instruyendo, monitoreando, implementando acciones para prevenir y atender todas estas formas de desigualdad y de violencia. Somos, y lo estamos demostrando, un gobierno de causas y luchamos desde el primer día por combatir la pobreza, la exclusión y el modelo de país de privilegios en el que nos habíamos convertido. Privilegios por razón de género, privilegios por razón de etnia, color de piel, condición socioeconómica. México es un país extraordinario en su riqueza, diversidad y complejidad, y por ello nada se resuelve con un decreto ni con una sola acción. Estamos, como gobierno, ajustando y cambiando, transformando y revirtiendo décadas de abuso, corrupción y gobiernos omisos e indiferentes. Una de las más grandes y costosas de estas omisiones ha sido hacia la vida de las mujeres y las niñas. Tienen razón las mujeres cuando gritan su furia para que escuchemos bien y con claridad que se nos ha acabado el tiempo. Y no se vale que digamos que llegamos hace poco, más de un año. Tenemos que mostrar que somos el cambio, que no es lo mismo, que no gobierna la indiferencia ni la omisión y mucho menos la intolerancia. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres queremos compartir aquí algunos de nuestros logros y avances más sustantivos. El primero es el programa, si pasan las… no sé si van a pasarlas… Ah, ok, es que no las vemos aquí. El Programa Nacional de Igualdad, Proigualdad 2020-2024, que es el eje rector del gobierno federal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que parte precisamente del reconocimiento de las necesidades de niñas y mujeres como sujetas de derecho. Para ello, trabajamos escuchando a casi cinco mil mujeres de todos los rincones del país para construir un documento, una hoja de ruta sólida y apegada a sus diversas realidades, con la cual dialogamos con 44 dependencias y entidades del gobierno federal. Ahí definimos seis objetivos, 37 estrategias y 272 líneas de acción puntuales para avanzar en la agenda de la igualdad sustantiva. Su implementación permitirá desarrollar presupuestos con perspectiva de género y seguir aumentando los presupuestos como se aumentaron este año en 60 por ciento. Ejemplos de estas acciones son los libros de texto con perspectiva de género que se van a publicar en septiembre de este año. O, por ejemplo, el acceso a la vivienda para familias sin seguridad social, para que las mujeres sean prioritarias y además que las mujeres que sufren violencia sean aún más prioritarias. En el marco del grupo interinstitucional para la prevención del embarazo adolescente, trabajamos articuladamente con el CONAPO, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el CIPINA y otras instituciones de la Administración Pública Federal, con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y la Academia para implementar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Estaremos invirtiendo 88 millones de pesos a través de los mecanismos de avance de las mujeres a nivel estatal para transformar esta realidad. También nos encontramos trabajando en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos seguras que esta será la gran revolución de políticas públicas para equilibrar las cargas de trabajo doméstico y de cuidado y potenciar la inclusión económica a través de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal. De tal manera que las mujeres tengan tiempo y pueden encontrar, si necesitan y desean, un espacio digno y decente en el mundo del trabajo remunerado, contribuyendo así al crecimiento económico, productivo, competitivo de México. También tenemos que señalar el enorme potencial pacificador que tiene iniciar un proceso amplio de redistribución de tareas en el hogar. Los hombres más igualitarios e involucrados en los cuidados son hombres que ejercen menos violencia y esto es científico. Así que entre más hombres se dediquen a lavar platos, a cuidar a sus hijos, a sus hijas, menos violencia vamos a tener. Y para acabar con esta pequeña muestra quiero hablarles del programa Mujeres Constructoras de Paz que estamos desarrollando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es un proyecto basado en la experiencia internacional que promueve el involucramiento activo de mujeres en labores de pacificación y construcción de paz dentro de los municipios y desarrolla mecanismos para que más mujeres puedan convertirse en multiplicadoras de procesos de paz. Estamos trabajando para el empoderamiento de las mujeres, para la paz, para el ejercicio de su derecho a decidir. Estamos trabajando por una mejor vida para las mujeres y niñas en todos los sentidos. Ya hemos hablado de nuestro posicionamiento en relación al 8 de marzo, al 9 de marzo. Vamos a acompañar a las marchas, vamos a acompañar a las organizaciones de mujeres, vamos a escuchar, como bien dijo la secretaria de Gobernación, sus reclamos. Es una oportunidad. Todas tenemos un papel que jugar en esta transformación. Las mujeres y jóvenes en las calles, en las redes, creando opinión y marcándonos una ruta posible. Las mujeres cuyos trabajos y esfuerzos invisibles producen parte de la riqueza de este país. Las empleadas, las funcionarias públicas, las artistas, las políticas, todas, todas tenemos un papel que jugar juntas. Y eso estamos haciendo. Encontrando ese lugar de convergencia que es fundamental para construir y consolidar este movimiento en algo tan fuerte que en su diversidad resulta indestructible y nos permita continuar esta inercia. Porque somos olas que van y vienen y recuperan y arrastran y suman y suman. En este sentido, quiero dar lugar a mis colegas y compañeras feministas del gabinete. Se sumen a esta conmemoración presentando los ejemplos representativos de las principales acciones en favor del avance de las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad y mitigar la violencia contra las mujeres. Y en este momento, y para inspirar estas presentaciones, quisiera presentar este video, Las mujeres sí soñamos. Las mujeres sí soñamos. Mis ideas no se terminan. Cada mañana me levanto a crear un nuevo día. Mi padre dice que las mujeres no soñamos. Que aprenda de tortillas y café. Que aprenda a guardar silencio. Dice que ninguna mujer escribe. Mi nani Anayeli, para curar las tristezas, me gusta cerrar los ojos. Mi nani Sofía, mi voz es como el río que nace en el bosque, y con ella acaricio al mundo. Mi padre dice que las mujeres no soñamos. Mi nani Sofía, mi voz es como el río que nace en el bosque, y con ella acaricio al mundo. Mi nani Anayeli, dice que ninguna mujer escribe. Mi nani Anayeli, las mujeres sí soñamos. Nuestros corazones se agitan, nuestros labios se mueven, y desatamos las palabras. Mi nani Anayeli, las mujeres sí soñamos. Las mujeres reímos. Las mujeres cantamos. Las mujeres sentamos de pie. Las mujeres pensamos. Las mujeres estudiamos. Las mujeres alzamos la voz. Las mujeres trabajamos. Las mujeres amamos nuestro cuerpo. Las mujeres luchamos. Las mujeres cuidamos nuestra tierra. Las mujeres defendemos nuestra idea. Las mujeres volamos. Las mujeres amamos la vida. Las mujeres sí soñamos. Y después de que nuestras niñas nos digan claramente que las mujeres sí soñamos, y que las mujeres se acercan. Tengo el gusto de darle el uso de la palabra a la secretaria de la Función Pública, Irmeréndida Sandoval. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco especialmente a la señora secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, por la generosidad de recibirnos en su casa, y desde luego a la doctora Naringos Manporre, esta convocatoria que nos une. Agradezco también a todas mis colegas de gabinete este momento que nos regalan de sus agendas, porque no hay mejor fortaleza que la que construimos nosotras unidas, la que construimos juntas, las que estamos luchando cotidianamente, las que estamos defendiendo lo que nos corresponde, exigiendo, luchando, incomodando los intereses que tienen que estar incómodos por las luchas en contra de la explotación, de la dominación y de este encono patriarcal contra las mujeres. Es un orgullo ser compañera de todas ustedes, y es un orgullo ser parte de un gobierno paritario, de un gobierno democrático y de un gobierno de acción feminista, liderado por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aprovecho la oportunidad que me regalan para compartir con ustedes las acciones que en la función pública estamos lanzando, priorizando para deconstruir y reformar la estructura que por años nos había minimizado como género. En primer lugar, pusimos en vigor el nuevo protocolo para la prevención, la atención y sobre todo la sanción del hostigamiento y del acoso sexual, para que haya verdaderamente una investigación y una sanción más efectiva y pronta desde nuestros órganos internos de control dependientes hoy de la función pública. En segundo lugar, emitimos el primer protocolo de actuación con perspectiva de género para que no se victimice en la investigación y en la sustanciación de quejas a las mujeres cuando tienen la valentía de presentar sus denuncias de acoso y hostigamiento. Reformamos ya el código de ética para que sea explícito que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son inaceptables en el servicio público y que por lo tanto ellos son causales de inhabilitación en lo que es el ámbito del derecho sancionador administrativo. En tercer lugar, rediseñamos también nuestro código de conducta con perspectiva de género para tener siempre el planteamiento de la igualdad y la paridad. Firmamos también un primer memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para combatir la corrupción desde políticas públicas que tengan perspectiva de género, para precisamente minar el cáncer de la corrupción y tener presente que la corrupción afecta de forma diferenciada a las mujeres y a los hombres. Finalmente, también adecuamos nuestra política de igualdad de género, como bien lo ha mencionado la doctora Nadine, a través del programa Proigualdad, que es un programa transversal y que asignamos también Unidas para fortalecer las acciones como gobierno dentro de la administración pública federal en beneficio de todas y de todos. Estos convenios que estoy mencionando están a su disposición en la página web de nuestra Función Pública y desde luego todos ustedes son bienvenidos para consultar. Pero sobre todo nos hemos comprometido en la Secretaría de la Función Pública, como nunca antes, con el ingreso de las mujeres al gobierno y a la función pública y con la paridad de género en todos los niveles y específicamente en los niveles de altos mandos de la administración pública federal. Relanzamos por ello el servicio profesional de carrera con perspectiva de género desde el comienzo de este gobierno. Y como parte de este esfuerzo, hoy a las cinco de la tarde en la sede de la Secretaría de la Función Pública lanzaremos, presentaremos a la sociedad el primer concurso del servicio profesional de carrera exclusivo para mujeres. Nos acompañarán las colegas presentes aquí, a quienes les agradezco mucho, desde luego empezando por la secretaria de Gobernación, la doctora Nadine y mis colegas de gabinete, todas, que nos respaldarán, porque esto ha sido un trabajo en conjunto de todo el gobierno. Hemos dado plazas de mandos altos para que se concursen para ingresar al gobierno y las cifras no se las voy a dar ahora mismo, pero esta tarde se las anunciaré. Y lo que les puedo decir es que rebasarán quizás los miles de plazas. En otras palabras, la lucha por la igualdad en el ámbito laboral está vigente, es de acción y se trata evidentemente de colmar la necesidad del cambio estructural que tenemos que dar en este gobierno, en este país, el cambio de fondo, con acciones concretas como las que estamos anunciando. Porque eso es realmente lo que nos llena de orgullo en este gobierno, en esta nueva función pública, en este marco del relanzamiento del servicio profesional vamos a tener esta convocatoria exclusiva para las mujeres de nuestro país. Estas medidas no son palabras huecas o promesas vacías, sino resultados concretos que demuestran el compromiso de la Cuarta Transformación con la Igualdad de Género, un compromiso que compartimos con millones de mujeres en nuestro país y en todo el mundo, un compromiso que nos obliga a seguir trabajando sin descanso, sin detenernos, hasta conquistar todos los derechos y el respeto que merecemos como mujeres. Y por eso seguiremos trabajando todos los días. Como decía Benita Galeana, la lucha cuesta, nos quita tiempo, es tal vez incómodo, pero le tenemos que seguir entrando, tenemos que seguir haciendo mella a los intereses que nos pisotean. Son palabras de Benita Galeana que hacemos nuestras y con ello construiremos el cambio en conjunto. Nunca más nos quedaremos calladas, nunca más nos quedaremos sólo en la casa, nunca más seremos confinadas a las cuatro paredes del hogar que debiera ser un refugio y que no lo es para todas las clases sociales. Al contrario, ocuparemos los espacios que nos corresponden por derecho, porque los hemos construido, ocuparemos los espacios públicos, ocuparemos los espacios políticos, tomaremos las decisiones y nos tendremos unidas de las manos con solidaridad y haremos gala de que somos orgullosas miembras de un gobierno feminista liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.